Buenas noches, estamos aquí con un royal Vean como se ve esto señores He ajustado estos valores, vamos a quitar este vídeo de gracia Buenas maestros mexicanos Bueno, tenemos aquí Este barrujo para superficies Se ve un poco grande Y esta otra Esta es la de roñas Se repite un patrón, no es? Es como la misma foto pero repetida, se multiplica Se podría modificar ¿Ves? Hay una parte más negra que otra Pero bueno, claro, se ve, se nota Vamos a sacar el modo de ejecución Vale, he puesto aquí un suelo nuevo Este me gusta Es una especie de piedra, así que tiene elementos Bueno, dirigimos hacia los ejemplos Los cubos Eso no está marcado No sé, los cubos se han quedado Vean el barrujo Ahí se queda muy bien No se ve tan bien No se ve tan bien No se ve tan bien Tiene un brillo Como se está formando Como se está formando Se está haciendo Vean estos pinos No sé Me he bajado Los he estirado Hacia arriba Me recuerda Ese pino que había alto Este material de granito O sea, de piedra negra Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho ¿Ha apretado guata? Sí, sí guata Aquí estamos probando todo en este proyecto Déjenme lo joder como van a esa piedra No tiene la física muy bien, ¿no? No tiene la física muy bien, ¿no? A ver, ahí los rebotes Hay que hacer funciones Un segundo Que me gusta mucho Me gusta mucho estos Digamos Assets Que llaman Elementos de construcción Que me encantan esta torre A esta torre le hemos modificado Cosas De materiales Le hemos cambiado el ladrillo Es este ladrillo Vamos a ver Los ladrillos me encantan Creo que se puede conseguir Este ladrillo Este es un ladrillo complejo Este es un ladrillo que le he metido yo Bueno Pues hay mejores, tengo ladrillos No Tengo ladrillos para aburrir Por ejemplo Me encanta El ladrillo como queda Visualmente Materiales Ladrillos No, no tengo tantos Aquí no tengo tantos Miró el móvil a la mierda Ladrillo mozárabe Esto está muy bien para Iglesias segovianas A lo mejor Así es Bien Espera